A grandes rasgos el nuevo modelo nacional de policía se compromete a homologar la capacitación, la profesionalización, el mejoramiento socioeconómico y el mecanismo de ascensos a nivel nacional. Plantea muchas otras líneas de carácter estratégico, no me detengo en ellas, pero es un nuevo modelo nacional de policía, de tal manera que podamos estandarizar al alza los niveles de capacitación y profesionalización de todos los integrantes de las policías estatales y municipales y puedan en esa medida establecer una mejor coordinación con una Guardia Nacional que tiene ya estándares internacionales de profesionalización.